Dos días en el hit ¡Otra vez Chile, mierda! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí va La gente de la CONCACAF Ahí hay un monchucho chile No, no, la gente de la CONCACAF Ahí hay señas de que los carácteres son los distintos pintores chile Es el nombre que se hace toda su vista Venga, le a la CONCACAF Ahí hay un monchurro Ahí hay un monchurro, ahí, más hinchas de Chile Sí Exactamente Es el lugar donde está la mayor Concentración de hinchas chilenos cuando va Arturo Vidal Arturo Vidal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos, Arturo! Para lo que habitualmente nos muestra Arturo Vidal. ¡Vamos, Arturo! Claudio Bravo lo apoyó. Lo mismo va a hacer Gary Medel que se va acercando a Arturo Vidal como diciéndole esto le pasa a cualquiera. Va Messi en Argentina. ¡Vamos, Arturo Vidal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nervize! 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 De hecho está al margen de sus compañeros, todos sus compañeros están abrazados, a veces están al margen. ¡Vamos, Charles! ¡Vamos! 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 Ploma de Bocéyú Bien lleno Número lleno Ahí estamos queriendo los tantos de penales Finalísimo de estos penales entre los Estados Unidos Agradecemos a los venados Agradecemos a los venados Agradecemos a los venados ¡Gracias! 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 ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!